¿Dónde están los independientes? A ver dónde se encuentran los de la versión Río Cautaloso, déjame pasar Igualmente ha muerto, la quiero enterrar Río Cautaloso, déjame pasar Igualmente ha muerto, la quiero enterrar ¡Qué pena la mía! ¡Qué pena la mía! Coco mi guitarra, me pongo a tocar Y arrancan las cuerdas, me pongo a llorar Coco mi guitarra, me pongo a tocar Y arrancan las cuerdas, me pongo a llorar ¡A ver a la gente que está chupando! ¡Salud pueblo! ¡Salud pueblo! ¡Salud pueblo! ¡Bienvenido a la gente de Guamate! ¡Un saludazo! La piña madura, me quiere pelar Así está mi guambra, sin querer casar La piña madura, me quiere casar Así está mi guambra, sin querer casar Oiga las cuandras, escucharán bien ¡Qué muchachos de ese trencito! Río Cautaloso, déjame pasar Y guambra se ha muerto, la quiero enterrar Río Cautaloso, déjame pasar Y guambra se ha muerto, la quiero enterrar ¿Dónde está la familia Muñoz? La familia Ucancela La familia Toro La familia Morecho La familia Guamán ¡Bienvenido!